¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno Nada de lo que hace me resulta ajeno ¿Qué quieres de mí sufrir? No es porque está bueno Dejarás bonitas, el mundo está lleno Mañana cuando te marchas me sale de menos Aunque sé que has venido a robarme a tu perro moreno A tu perro moreno Sé que has venido a robarme a tu perro moreno A tu perro moreno Sé que has venido a robarme a tu perro moreno El lugar y la hora es lo de menos Sabes cómo vení Sabes qué me deseo Eres capaz de llevarme a hacer el freno ¿Qué quieres? Hablar contigo, mujer Tú y yo ya no tenemos nada que hablar Estás más guapa que nunca, Lucía Te odio, mujer Hijo de puta Vate con tu mujer y déjame en paz Ya te buscaré Que tengas suerte, Candela Muchas gracias Que se ha venido a robármeme a tu cuerpo, reloj Dame tu interior Nada parecido Soy como un pajarillo que cayó del nido Te vienes de mí Voy perdiendo terreno Nada de lo que hace me del mundo ajeno